Buenas noches mi amor, quiero que sepa que eres la persona que más amo en esta vida, que en mis sueños siempre estás tú, en mis noches robas mis pensamientos y siempre sueño en usted. Usted es esa linda persona que roba mi corazón y mi sentimiento y que por las noches no dejo de pensar en usted. Al amanecer lo primero que hago es pensar en ti, en dónde estarás y a qué hora volverás a casa para verte. Te extraño tanto cuando estás alejado de mí, eres mi gran amor, eres mi todo.